Pedro, continuamos con Pedro García Otero, 12, 36 minutos. Pedro, yo creo que ya hemos analizado y tú lo haces todos los días cuando agarras el periódico, pero ¿dónde estamos parados? Pero ¿hacia dónde vamos? Yo quiero saber hacia dónde vamos. Primero, ¿vaga a poner preso a Guaidó, como dice Ili Valera? Y yo me imagino que sí, Ciudadanos, a menos que él se quiera ir y se vaya. Yo, por ejemplo, nosotros hemos hablado dos o tres veces con Leopoldo López, digo nosotros grupos de periodistas, yo he estado en dos o tres grupos de periodistas, dos veces o tres veces, grupos de periodistas que han hablado con Leopoldo López, y Leopoldo López siempre da el mismo mensaje, Leopoldo López dice, no, Juan está dispuesto a ir preso, a ir preso para, digamos, mantener la esperanza democrática en el país. Yo siempre he tenido ganas de preguntarle, pero nunca he podido, a Leopoldo López, quiero decir, si él considera que sus seis años de cárcel sirvieron para algo o motorizaron algún cambio en el país. Yo creo que ellos vienen, sin duda alguna, a radicalizar, a acabar con lo que queda, y lo dijeron muy claro el día de la instalación de la Asamblea Nacional, en un discurso que, por cierto, estaba perfectamente alineado entre Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez. Aquí hay una serie, lo que le decía yo de la narrativa, pues aquí había una narrativa, la narrativa era, la corrupción acabó con este país, la narrativa es... Ahora, Pedro, perdóname un momentico que te corte, ¿tú coincides conmigo y con Moleiro de que eso que juega que el chavismo está dividido es simplemente la película El ladrón, el policía bueno y el policía malo? Pero que esto es... No, yo sí creo que el chavismo está dividido, pero también creo que las fisuras no son tan importantes como el objetivo común, que es mantener el poder. O sea, se pueden odiar, pero de cara al público, o sea, de cara al objetivo, que es permanecer en el poder, están todos unidos y además ciudadanos. Hay un pegamento muy poderoso, el pegamento muy poderoso es el Estado venezolano. O sea, el que está fuera del poder, obviamente siempre tiene más chances de dividirse que el que está en el poder, porque el que está en el poder disfruta de las prebendas del poder. Pero bueno, volviendo a la narrativa. Hablando de poder, hablando de poder, para que veas tú cómo es el poder, lo sabroso del poder, que Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, se autoproclama para seguir siendo secretario general. Claro, y eso que lo que es es un secretario. Dígame si lo nombrara presidente de las Naciones Unidas. Bueno, eso no se querría ir de ahí más nunca. Es que es eso. Entonces, a ver, por muy separado que esté el chavismo y obviamente, y obviamente hay movimientos y hay jugadas que uno ve desde afuera. O sea, obviamente uno ve que Diosdado Cabello ha perdido poder en relación con los hermanos Rodríguez. Uno lo ve, lo puede ver, porque es un hecho objetivo. O sea, que Diosdado no sea hoy el presidente del Parlamento, sino que sea el jefe de la fracción, eso ni pincha ni corta, porque esa fracción va a ser lo que le diga Maduro. Y el representante de Maduro ahí es Jorge Rodríguez. Y eso se ve muy claramente. Pero más allá de eso, ¿qué va a hacer Diosdado Cabello? Se va al zar, va a decir, monto mi partido. No, no le conviene. A nadie le conviene salir de ahí. Ojo, valió también para la oposición, ¿sabes? Los que han salido, los que se han salido de la unidad han desaparecido. Pues dentro de todo, la unidad de la oposición sigue siendo un valor. Ahora, ¿contra qué van? Obviamente contra la voluntad popular van seguro. Ahí tienen la sentencia esa guindando. Pero tú viste lo que dijo Iris Valera. Iris Valera dijo, cuando utilizó el ejemplo de las casas vacías, dijo, bueno, ¿dónde está Leopoldo López? Viviendo en Madrid, muy bien. Sí, bueno. Y la casa aquí está desocupada. Es muy obvio que no le van a quitar la casa a la tesorera Claudia Andrade, ¿no? Que también vive en Madrid. Y que esa sí está probada o que se robó un realero, ¿no? Y bueno, y además se inventaron hasta un fake news. Ciudadanos se inventaron hasta una portada mentirosa de hola. Que la regaron ellos para decir la lujosa vida de Leopoldo López en España. Entonces, claro, obviamente, pero más allá de eso, hace cuatro o cinco meses, yo ya no recuerdo cuándo, Tarek William Saab metió una demanda en el Tribunal Supremo para que declararan a voluntad popular organización terrorista. Eso está guindando ahí. Eso en cualquier momento la sacan, sale sentencia, una sentencia de esas de viernes a las 10 de la noche y queda proscrito y legalizado a voluntad popular. Bueno, ¿y ellos van a sacarse la ley antibloqueo esta que quieren sacar? ¿Esta ley que quieren sacar en la asamblea? No, esa ley ya la sacaron. Esa ley la sacaron con la constituyente. Exacto, es verdad, es verdad. Ahora la que les falta es la del Parlamento Comunal para dejar ese Parlamento para siempre como un florero, pues para que discuta, no sé, la validez genética, el ganado de carora, cosas así, pues, la declaratoria, el agua como la playa más bonita de Margarita, esas cosas se ocupará la Asamblea Nacional a partir de este momento y de discutir, de servir de megáfono al régimen. Bueno, ya empezaron el jueves pasado. ¿Cuál era el debate el jueves pasado? El asalto al Capitolio. Imagínense ustedes, horror de horrores. Maduro diciéndole a Trump, tú eres un sedicioso. Tú asaltaste el Capitolio sin recordar lo que ha pasado aquí entre hombres. Se vieron a veces llevado al diputado Armas. ¿Te acuerdas que al diputado Armas casi lo matan ahí? No, y a Julio Borges y María Corina. ¿Y cuánta gente llevó palo en todos los congresos? Pero particularmente en ese, particularmente en estos últimos 10 años. Mira, ahora... Eso es lo que viene. Y muy duro contra las ONG y contra los medios. Yo tengo que aprovechar que no todos los días hablo contigo. Yo te escucho a ti, pero tú no me escuchas a mí. Entonces, no podemos haber la conversación. Entonces, dime una cosa. Bueno, eso que es... Ah, no, pero ciudadano, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo voy a invitar a un programa mío. ¿Cómo es la cosa? Yo lo voy a invitar a un programa mío y estamos a mano. Y ese y ese programa se ven en el cielo. Ah, bueno, está bien. Eso es interesante. Eso es interesante. Vale, pues sí va. Mira, vamos a hacer una pausa. Ya tú me dices a mí que el gobierno no... Por interés y todo, va a mantenerse unidos. Pero a regreso, háblame de la oposición. Es verdad. Bueno, bójese. Es verdad. Dígalo qué tal. ¿Qué pasa con Caprile? Caprile y Guanipa. ¿Van separados? ¿Cómo? ¿Qué pasa con Julio Borges? Cuénteme qué pasa ahí, dentro de la oposición. Breve pausa. Pedro García Otero lo dice todo. ¡Feliz textbooks, mira! ¿Qué pasa con Julio Borges? Gracias por ver el video.